En realidad es bastante amplia a la actividad que se hacía normalmente en el centro, que era juegos, gimnasia, juegos recreativos, juegos competitivos, lo que se hace en este momento se está trabajando sobre, se sigue trabajando sobre la misma actividad de juegos, gimnasia, todo con un enfoque recreativo, ¿no? Pero también agregamos una práctica, podríamos decir, de tango y folclore. Esta práctica de tango y folclore es importantísima porque sale del interés de los propios alumnos de generar un espacio para practicar tango y folclore. O sea, no son clases que viene a dar alguien, sino que ellos mismos que saben, se dan clases entre ellos y hacen una práctica. Entonces es otro momento para reunirse socialmente, compartir y, bueno, bailar. Entonces hacen tango y folclore los días, miércoles de 8 a 10 de la mañana. Hacen 8 a 9 una, de 9 a 10 la otra. Después tenemos horarios de 8 a 9 todos los días. Ellos tienen un horario para gimnasia, hacen juegos, gimnasia, bailes. De 8 a 9 todos los días. Lo que pasa es que vamos a trabajar hasta fin de año en Sport, como estaban trabajando. Y también en la dirección de deporte que está acá, en este momento están trabajando en la dirección de deporte, que es Hipólito Yrigoyen y San Luis. Acá mismo es donde tienen que venir a inscribirse. Pueden venir a la actividad a las 8 de la mañana, de 8 a 9, o de 10 a 11, que también hay otro horario nuevo de actividad. Ahora los voy a decir bien para que quede clarito. Pero vienen, se inscriben y participan de la actividad. El único condicionamiento es que tengan un certificado de aptitud física del médico, avalado por el médico, que pueden trabajar sobre la... Porque hacen actividades semi-aeróbicas a veces. Entonces, bueno, a veces aeróbica, pero no es muy intensa, pero bueno, se necesita el aval médico. Hablando un poquito del aval médico, muchos se deben preguntar en este momento si hay un control, si hay un seguimiento de cada una de las personas que vienen acá, si se chequea cómo está de salud, cómo está físicamente, porque son gente que quizás necesita esa, digamos, condición. Claro, sí, sí. Seguramente lo primero que, digamos, que pensamos son... Hablamos de adultos mayores que estamos estipulando el límite de edad desde 55 años en adelante. Tenemos acá gente de 55, de 60, de 70, de 80 y han venido hasta de 80 y largo, casi 90. Entonces, es, digamos, el foco está puesto en la salud, ¿no? Es decir, moverse, tratar de llevarlos a prevenir cualquier tipo de dolencia, ¿no? Y que sean, se ejerciten y sean, bueno, funcionales para la vida. Entonces, lo primero que se nos ocurre es tener un control cardiológico, ¿no? Básico para esta edad, bueno, tenemos un registro donde llevamos problemas, antecedentes de salud y cuando ellos hacen la inscripción, ahí hacen el... ellos detallan si tienen algún antecedente de salud importante y si están habilitados o no por el médico para hacer la actividad. Son adultos mayores sanos los que vienen, pero bueno, igualmente cuando han participado en los Juegos Bonaerenses también se les pide otra vez el aval médico para participar en los torneos y también tienen un electro obligatorio que ya lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Así que control van a tener y se está sobre eso para que realmente sea una actividad saludable y no contraproducente, ¿no? Así que... ¿Nos querés decir los horarios en donde la gente pueda acercarse y las clases que hay? Bien, acá en la dirección de deportes, que repito, es en Hipólito Yrigoyen y San Luis, es donde funcionaba CRIAVE antiguamente, estamos desde las 8 hasta la 1 inscribiendo. En el momento que quieran pasar se pueden inscribir en todo momento. ¡Gracias!